Ahora, aquí, ya abriría la que está acá, pólvora, es que no tengo espacio, cabrón. Tengo para hacer balas, pero no tengo espacio. Oh, The Last, se ha suscrito The Last. Ah, mira, mira nada más, qué belleza. De aquí, ¿qué dejamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué compramos? ¿Qué, qué, 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 qué? No, pues ahorita, hay que guardar, eso sí. Pisan 21, 30 y 40, aquí sería ahora 41. Ahora sí se me movió la silla, dice, juega The Last of Us, muchas gracias, saludos a toda la gente que está por aquí. Deja para curarte, solo llévate uno, carga la escopeta. Escopeta. Ok. Muchas gracias, The Last, dice, qué bueno que le das diario. Éxito. Gracias, The Last, gracias por suscribirte, men. Un cuchillo. ¿Alguien gusta un cuchillo? No mames, pues, cúrate. ¿Pero será necesario ya ahorita? No lo sé. Usted dígamelo. Dices que tienes que ir al cuarto frío. Sala de descenso, laboratoria inferior. De descanso, digo. O sea, sí está bueno el rollo de aquí. Siento que podríamos guardar esas... Ah, pero aquí ya venimos de aquí, ¿no? Ah, no. No, 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 sí vamos bien. A ver. Cuando estés en rojo, pues mejor te curas. Pues sí. No tenemos que ir a enfriar esa madre. ¿No es arriba? No es en el invernadero. Sí, pero por ahí no. Ok. O sea, todo lo que hice de arriesgar mi vida solamente fue para esa madre. ¿Qué tal si vivía? Mi comadre, ¿no? Ayúdenme, estoy muriendo. Aquí hay que enfriarlo. Ok. Asunto, ¿qué está tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Cartwright? Baja los humos, imbécil. Yo sé que es el jefe por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo. Avisa si lo encuentras. Ese no es el inspector de billeteras. Eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero. En su lugar te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto por dentro de dos años para esta noche. ¿Sigues vivo? Nos atacan los demás, están muertos. La zona está cerrada. No podemos operar el puente con las policías que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto Cartwright? Contesta, por favor. La planta 43 se ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que enviar a alguien ahí. Antes de que sea demasiado tarde, Wayne. ¿Cómo le detenemos? Tienes que ayudarnos. Contesta, por favor. ¿Te acuerdas de Susie, la animadora? Qué chica más estupenda. Nos gustaba a ambos, aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolverte los cómics y los juegos que me prestaste, pero tendrás que esperar un poco. Qué estúpidos. Qué estúpidos. Qué idiotas. Qué imbéciles. Aquí es la pendejada que hay que enfriar, ¿no? Empollón significa cogida. Empollón significa cogida. Empollón significa cogida. Empollón significa cogida. We are the party party. We check boom boom. Chris Mitte dice que si te interesa que te hagas sus emoticones de Twitch, dice Hoppa 8. Échamelos, güey. Ok, ¿ya está hecho este? Ya. A ver, que ve más pólvora. Pero la tengo regada por el mundo. No puedo hacer balas como quisiera Ahora ya hay que ir a la parte de arriba, ¿no? Contra el invernadero Dice, estoy comiendo sabritas de noche, ¿será que me da cáncer? Entendí por qué ¿Es aquí? No es por confusión, ya estoy haciendo todo bien chingón Nada más para confirmar si voy aquí, ¿qué tal si me dicen? No seas pendejo, ahí no va Yo también estoy comiendo palomitas Gracias por acompañarme a la noche de palomitas Resident Evil Yo soy médico y confirmo tu teoría Ahí mero Dispensión solución normal Dispensión solución normal Sí ¿Cómo llego hasta ese pobre cabrón? Con esta pulsera usted podrá dominar el puto mundo La verdad A la verga Uff Ah, que tu puta madre con este pnen Otra vez regresó para quedarse Ah, estas pinches plantas ¡Chinga tu madre ya! ¿Qué hacemos güey? ¿Qué hacemos papito lindo? ¿Qué hacemos Diosito Santo? No mames, ¿qué hice güey? ¿Para dónde corro? A ver, tiempo. Me voy para el... ¿Para dónde me voy güey? Ya no sé ni qué estoy haciendo güey. ¡Chinga! ¿Él de nuevo? ¡Aaah! ¡No mames! Me lleva la verga. ¿Ya me morí? ¡Rayos! He fallado, tío. No sabía qué hacer. De repente fue así como que... Y se recuerda que el lanzallamas sí, pero... No me imaginé que pasaría esto, ¿eh? Te dijimos que no los dejes vivos. No, pues ya me di cuenta que es una pendejada, déjalos vivos. No mames. Esas madres ni se mueren. ¿Ya ves cómo eres? ¡Ay no! Espera, es el pendejo. ¿Y el lanzallamas? ¡Qué bebé! ¿Vas a jugar a la parte de Claire? Dice Arley. Puede ser, ¿eh? Pues sí güey, te mordió la cara de un monstruo. Ah, qué bueno, bueno. Empezamos desde aquí. No ha pasado nada. Ya no tengo nada de esto, no. O sea, empieza desde aquí. ¡Esto hizo el truco! ¡Atención! ¡Has disperado una solución peligrosa sin autorización! ¡Vasas actividades han sido bloqueadas! Y podrías ser sujeto a medidas disciplinarias. A ver, para empezar, antes de ir por la pulsera, ¿dónde están estos hijos de su puta madre que supuestamente reviven? O sea, estas cosas... Aquí están. Este sí reviviría. Para que no me las vaya a encontrar después, que me chinguen amor. De una vez. Y me salió otro cuando venía corriendo del laboratorio. Este, ¿cómo voy despacio? Ah, 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 ah. Mira, tengo un espacio y podría ser de una vez la pólvora. No había dejado aquí una pólvora. Pensé que había dejado aquí una en la mesa. ¡Vayosh, me he pillado! Ok, a ver, ¿dónde está otro de estos putitos? Antes de ir por la pulsera, porque si no... ¡Córrele, güey! Te dijimos... Mira, aquí está el otro pendejete que se me atravesó. Ya muerto, no, pinche chingadero. Ya muerto, no, pinche chingadero. No mames, que todavía no se pone en negro. Puta madre. Son of a bitch. Ya está. Ok. Cuando agarré esa madre, lo primero que hice fue echarme a correr. Me metí en las escaleras y habían también unos vivos. Ahora, hay muchas pólvoras por ahí. ¿Les parece si antes de ir por la tarjeta, primero activamos las pólvoras, las combinamos, hacemos todo como Dios manda, voy a guardar. A ver, primero, aquí había una pólvora. Ajá. Y en el otro cuarto, había otra pólvora. Ok, 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 ok. Aquí. Ah, no, mira, aquí hay balas, por ejemplo. Nunca ocupe. Es bueno saber que había balas, muy bien. Y aquí no me acuerdo que había. Ah, el trofeo que ya lo comparíamos. Aquí están las mamadas estas. Y aquí, según yo, había otra pólvora. La pólvora. Por ejemplo, no, me equivoqué. Ah, no, sí. Ah, no, sí. Esta pólvora con esta. Ya. Va a quitarme este rollo de las pólvoras. Ahora. Ahí hay otra, pero ya no la necesito ahorita. Ahora vamos a guardar esto. Dice este lado, viva México, fuera de aquí, Nightbot. Sigue hablando, Nightbot. Sigue hablando, Nightbot. Ok, ahora que se acaba el stream. Saludos a Santiago. ¿Qué traen con el bot? Ja, ja, ja. Se llama Gaybot. Ubica el eje principal en el mapa y corre con la pulsera. Ubica el eje principal con el mapa. No entiendo lo de eje principal. A ver. Ah, pero ¿saben qué? Creo que me lo pasé. No guardé, ¿verdad? Qué imbécil, ¿no? Vamos a guardar esto para que ya sea con todos los cambios. El 42 es el bueno. Pregunta. El cuchillo y el baúl de una vez. Es cierto. Pero es que como no lo puedo dejar, no importa, dejamos algo. Mira, esta. Combinar con esta. ¿Cómo no se puede combinar más? No, ya no cabe. Mira, prefiero dejar dos balas de escopeta. Llevarme el cuchillo, porque el cuchillo sí me sirve para el desapendeje de... Combina pólvora con la planta y así te explota el cerebro. Deja el... es el componente. ¿El trofé tiene un código, Chris? Sí, pero ya lo ocupamos. Me lo pasaron, pero se supone que ya lo hubiera visto, ya lo hubiera debido a resolver. O sea, no pasa nada. Hubieras cargado la escopeta. Ah, pues también, ¿verdad? Una vez cargamos todo. Buena idea, men. Muy buena idea. Y entonces, otra vez sacamos la escopeta. Cartuchos. Y listo. Deja la radio. Ah, chinga. ¿Cuál radio? ¿Esta? Módulo de señal. Y listo. Deja la radio. ¿Cuál radio? Bueno. No me ha salido en palomita roja. Pero... Me dicen que lo deje. Yo creo que nos vamos a decir. Ok. El módulo no. Oh, bueno. Nos vemos mañana, señores. Hasta mañana. A ver, amigos. Recuerden que soy idiota. Eh... Me llevo o no me llevo ese pinche sistemita. ¿Qué dice el público? Deja el módulo Ya lo dejé Es que ve, está muy raro Déjalo, llévatelo Tienes que ir apagando esta mamada y jugar de las tofas Llévatelo, déjalo Llévatelo, no, sí, no, no, sí Sí, no, no, sí Dice Vulture La neta yo no sé Muchas gracias Prefiero la sinceridad que un desmadre Hazlo como tú quieras No, pues más bien Ustedes me van apoyando, por eso me conecto Tienes que poner luz en donde está la cafetería Es cierto Es cierto Si me voy a regresar todo No, si me la voy a llevar, güey Sí Dice Ve al inicio del mapa Ok Dice Llévatelo Abres y después lo desechas Sí, yo me acuerdo que antes de las tarjetas y todo esto Este módulo estaba al principio 1 Lo ideal sería regresar hasta allá O sea, eso es lo que voy a hacer cuando me encuentre al puto este A ver, ven Qué bueno que me regresé de una vez De una vez Ya estamos aquí Ya estamos aquí Estamos aquí Rimando Verga, se nos va a acabar el tiempo y no avanzó Ahora siento que no avanzó Ya no hay chingaderas de estas, ¿verdad? Porque quiero echarme a correr tranquilo Saca las rimas Ok Pero, pues, si era Ah, no, ahora necesito el de El de supervisor, cabrón Aquí no recuerdo haber entrado O sí Ah, no, sí Aquí fue donde salió el güey ese Puta madre Recuerda recoger el chip Ah, claro A ver Ah, hasta acá ¿O no? Lobby Invernadero Medicinal Área del Este Y a cafetería Ahí tienes que regresar Recoge los chips fuego Ese es el eje principal Regresa al tope Recoge el chip Ahí tienes que regresar Ok Eh Recuerden que cuando me dicen ahí Me confundo No sé dónde es ahí Invernadero Ok, gracias Invernadero Invernadero Puta, pero no sé dónde es Invernadero Ahora Ah, ya Aquí Invernadero Pero es el que trae el güey, ¿no? El que se cae O sea Tengo que ir por la La pulserita que tiró la La mariposa y esa culera Pero es cuando me sale el culero No sé por qué siento que esa es una puerta Y siempre siento que esa es una puerta Ok, vamos a guardar aquí por cualquier cosa Me da miedo Simón, ándenle Vas por el chip Te sales a correr Pregunta Pregunta Stopa las llamadas Una vez que agarro esa madre Que se me aparece el culero este Me regreso ¿Hasta dónde? Para ubicarme Hasta la computadora esta que me dijo Chinga tu madre Al eje principal Exactamente Ok, solo para hacer el entrenamiento Correría Ese güey lo traería todavía atrás Me salgo hasta acá Seguiría trayendo al güey atrás Seguiría trayendo al güey atrás Y Lo pondría aquí Aquí es a donde vamos a venir, ¿verdad? Estamos listos Estamos de acuerdo Estamos aquí rimando Ok Vamos a hacerlo Y me la tengo que equipar Porque si no llego aquí Me la voy a pelar Ah, esta es la que está cerrada, ¿no? Sí No la vaya yo a cagar Entonces cuando salga de aquí La del reloj no es Esa es la derecha Y cuando salga a la derecha Vergas, aquí me confundo Ah, no es derechito Ya Salgo y es derecho Ah, medio Estoy medio pendejo, ¿eh? Acuérdense que me pierdo mucho Luego aquí fue lo de la computadora Ya cayó el güey ese Aquí estaban las plantas vivas todavía Digo, todos modos voy a ver el mapa Aunque traiga el pendejo hacia atrás Aquí ya no hay plantitas culeras Que me pinches quiten el camino Me sanaré para correr más rápido O así me la aviento No, no me alcanza Se voy a caminar como pendeja, ¿no? Ah Ok Señores y señores Vámonos Me tomo ya guarde Ya reguarde Nada más momento Si la agarré No me va a echar yo a correr Y no la tenga Superior No me va a No no me va a Ay, me equivoqué por una La computadora ¿Cuál computadora, cabrón es? A ver, momento, ¿cuál computadora? ¿No era directo el plan? ¿Agarraba a esa madre y me iba a la verga? Ahí al pasillo este que me dijeron Ya me desespero Sí, o sea Ya a la verga todo esto ¿Voy bien? Así como ibas Oh, chingados, ¿por qué me están? Recuerda y recuerda Pero la computadora, güey, la computadora ¿Cuál se me pasó, güey? Es que hay dos Sí, pero no es necesaria, no mamen Ok Y si lo fuera ya tengo la pinche llave y regreso mañana No mamen Chingatomare, güey A ver Si me lo traje a huevo Ah, pero no mames, no es de aquí Ah, no, si Hay que pasarlo a OSS Ok Ahí está Y todavía lo voy a usar Así es que no lo quité Puta, esto es una película Correo electrónico Asunto suspender la investigación de G La Corporación Umbela ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo NEST En el laboratorio subterráneo NEST sobre G Se ha cortado la financiación al proyecto y al director William Birkin Ha sido retirado de su puesto Esto ya valió verga, se salió de control Gracias por su correo, Dr. Birkin Los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva que han mencionado No se preocupe por los costes Nuestra compañía es la mejor financiada en los Estados Unidos No pasa nada, señor Me he enterado en la noticia Casi está listo Me parece raro que nunca informas al laboratorio de la investigación de la sede de Umbrella Pero supongo que puedo hacer La... Me puedo hacer de la vista gorda Eso sí Envía los datos, ¿vale? Y no te preocupes Has hecho un buen trabajo con... Pero podemos ocuparnos del resto Está bajo sospecha por haber violado su contacto en la Corporación Númela Tenemos información que apunta a que la reclamo de los derechos del proyecto G Y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de los Estados Unidos de América Responda a la situación del comité de investigación en 24 horas Jamás respondió Una granada Aquí está el tape ¿Dónde chingados lo vas a guardar? Después curate Os me curo Sí, no voy a tener De otra Bueno... Y ahorita... ¡Buuu! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututa No, vaga Apenas iba a ver el video ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Se me perdió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!